La Diputación Provincial de Alicante ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una moción presentada por el Grupo Popular, que cese de forma inmediata al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus reiterados ataques al sector ganadero español. La propuesta a la que se ha incorporado una enmienda parcial del Grupo Ciudadanos y en la que se reafirma el apoyo institucional a la industria cárnica ha sido rechazada por el Grupo Socialista y por Compromís. El empeño del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, por defender al sector cárnico y ganadero de la Comunidad Valenciana y de toda España ha cristalizado esta semana en una moción conjunta entre Partido Popular y Ciudadanos en la Diputación de Alicante para pedir la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón. El Partido Socialista y Compromís no se han sumado a esta contienda. El diputado de Economía y portavoz de los populares en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha señalado durante la sesión que ni la provincia de Alicante ni el conjunto de España se pueden permitir un ministro que de forma irresponsable, osada e ignorante pone en riesgo un sector que genera más de dos millones de puestos de trabajo. Que no nos podemos permitir tener un ministro en el gobierno de España, que a mi modo de entender, y desde el Grupo Popular, sea con unas declaraciones irresponsables, por supuesto osadas, y mostrando un nivel de ignorancia tremendo. ¿Iresponsable por qué? Porque está poniendo en riesgo más de dos millones de puestos de trabajo, certificados y comprobados. Dos millones de puestos de trabajo en el ámbito nacional. Y aparte de ser el tercero en empresas, es el cuarto sector industrial español fundamental en la economía rural, en la que lucha contra la despoblación. El portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha calificado de delirante la situación generada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al cuestionar al sector cárnico español y ha presentado una enmienda a la moción inicial que ha sido incorporada. Es delirante porque si ese ministerio, creado precisamente ad hoc por el señor Sánchez para alcanzar la Moncloa, entre cuyas limitadísimas competencias se encuentra precisamente la protección de los consumidores y tiene conocimiento probado de que en España se están llevando a cabo una actividad ilícita, como es el maltrato animal y la venta para consumo humano de carne de mala calidad, señor ministro, lo que debe hacer es denunciar a quienes cometen tales fechorías y cerrar esas industrias. Pero ese es el mundo de hoz donde vive el señor Garzón. La realidad es otra. La realidad demuestra que ni en España se produce carne de mala calidad, ni los productores dan un trato indebido a los animales de sacrificio, más allá de lo que la legislación europea y española, como he oído aquí ya, las más exigentes en ese ámbito del mundo, permiten. La oposición ha votado en contra de esta moción a pesar de reconocer la falta de acierto del titular de consumo en sus declaraciones, al tiempo que han criticado la posición del Partido Popular en este asunto.